La Escuela Profesional de Ingeniería de Economía Belaria reconoce al Magister Cuanto Coniquiste como importante miembro de nuestra comunidad y con ello también el deseo de que su gestión sea la más exitosa. Unidos podemos llegar a donde nosotros no podríamos imaginarnos, pero siempre trabajando con transparencia, siempre trabajando con honradez. Esos son los valores que debemos de asumir para seguir adelante.